Y como parte de su cuarto día de campaña electoral, Lenin Moreno cumplió con una apretada agenda de actividades. El aspirante a Carondelet visitó el chimborazo donde recorrió sectores como Chunchi, Alausí y Guamote. En este último, Moreno ofreció un discurso con un tono distinto a lo que sus simpatizantes están acostumbrados a escuchar. Por eso, por eso, sepan ustedes, guamoteños, que si es que triunfa, que no lo va a hacer, el candidato banquero ya tiene ofrecido, revisen ustedes el programa de él. Educación pagada, salud pagada, entregada a las empresas privadas. No, no y no. Nosotros vamos a tener un gobierno en el cual la educación y la salud van a ser, van a ser gratuitas para todos los ecuatorianos. Lenin Moreno se identificó con los lugareños quienes le hicieron la entrega de un poncho. Pónganme poncho y pónganme sombrero. Soy igualito a ustedes, pues. El otro no. El otro no se parece en nada a ustedes. Por eso no les siente en el corazón. Miren mi color. Este es mi color. Color moreno, tostado por el sol. Este es mi color. Mientras que en Guayaquil, en la central de Alianza País, el Comité del Frente Unido ofreció una rueda de prensa para ratificar su apoyo a la candidatura Moreno Glass y para convocar a debate. En estos días y en días anteriores hemos tenido varios líderes de movimientos que hoy mismo se suman al binomio del pueblo, a Lenin Moreno, Jorge Glass, justamente en vísperas de la próxima contienda electoral este 2 de abril. Dos. Convoca a un profundo debate sobre las tesis y modelos de país que están en disputa en esta segunda vuelta, bajo la consigna de derrotar este 2 de abril a la oligarquía y al imperio, y continuar profundizando en paz y en democracia las transformaciones que el pueblo y la patria nos demandan con Lenin y Jorge a la cabeza. De esta manera se mueven las piezas del oficialismo dentro de la campaña electoral, a menos de un mes de las próximas elecciones en Ecuador. Gracias. Gracias.